Las autoridades sanitarias de varios países europeos, Estados Unidos, Canadá y Australia, investigan un brote reciente de casos de viruela del mono, una rara enfermedad viral que normalmente se limita a África y raramente se difunde en otros lugares. La cepa que está circulando actualmente parece ser del tipo más leve de África Occidental, con una tasa de mortalidad del 1%, y que a menudo comienza con síntomas parecidos a los de la gripe, inflamación de los ganglios linfáticos y progresa hasta convertirse en una erupción con ampollas. Actualmente no existen tratamientos probados y seguros para la viruela del mono, aunque la mayoría de los casos son leves. La transmisión es por contacto con animales, los animales que son huéspedes de este virus, y luego podemos tener un poco de contacto de humano a humano, que generalmente es por contactos cercanos, contactos con las personas que tienen la infección y la erupción y todo eso, y eso no ha cambiado. El virus puede transmitirse por gotitas de saliva, contacto prolongado con lesiones cutáneas infectadas o materiales contaminados, y usualmente se encuentra en pequeños mamíferos como los roedores. Esta viruela no se considera una enfermedad de transmisión sexual, aunque puede transmitirse durante las relaciones sexuales. Muchos de los recientes infectados se reportaron entre homosexuales y bisexuales. Esto es bastante alarmante desde el punto de vista de la salud pública y es algo que realmente necesitamos limitar y controlar lo más rápido que podamos. No hay necesidad de entrar en pánico aquí. Esto no se va a propagar y entrar en la población general y causar una epidemia como la que ha tenido el coronavirus. Si bien algunos casos se han relacionado con viajes desde África, se cree que las infecciones más recientes se han propagado en la comunidad, lo que aumenta los riesgos de un brote más amplio. Por suerte, las vacunas contra la viruela han demostrado ser muy eficaces para prevenir la propagación también de este virus. No es muy eficiente en la transmisión, entonces lo que normalmente vemos es que tal vez una o dos personas se infecten con ese caso y luego se extinga porque no es muy infeccioso dentro de la población humana. Un escenario probable detrás del salto en los casos es el aumento de los viajes después de que se levantaron las restricciones de COVID. Pero los científicos quieren tener más datos para tener un cuadro claro y final de este brote. Jacopo Luzzi, Voz de América.